hola amigos de youtube como están continuamos con nuestro curso de creando un efecto lanzallamas en malla 2015 en este vídeo personalizaremos los efectos de densidad del contenedor de fluidos lo encontramos acá en contents details density y vamos a trabajar con la densidad y la velocidad de emisor de fluidos entonces vamos a cambiar el bow James que es el empuje con el que sale es decir la fuerza con la que va a salir el fluido desde nuestro emisor vamos a aumentar el valor a un 15 valor de disipación también lo vamos a incrementar puesto que queremos que a medida que vaya saliendo el gas se vaya disipando hay que dejarle un valor pequeño porque si dejamos un valor muy grande el gas se disipará apenas salga o sea el noise vamos a colocarle 0.01 que se vaya desfocando a medida que se va disipando el gradiente de fuerza vamos a dejarlo en 15 gradientes son vectores que salen en todas direcciones a medida que el gas va chocando con la pared final del contenedor el siguiente que vamos a cambiar es el valor swift o un valor de torbellino de la velocidad vamos a colocarle un 5 este velocity scale se refiere a un multiplicador de la velocidad en x en y y en z vamos a dejarlo en 1 esto que queremos que no se tire como tal el valor de la velocidad ahora vamos previa a nuestra simulación y vemos como ya se va generando la simulación del fuego y se va disipando a medida que va saliendo al momento de acá de hacer el choque vemos que ya se produce una disipación y también un pequeño efecto de ruido mientras se va disipando al momento de chocar contra el barril y listo esta es la forma en la que hemos modificado los valores de densidad y velocidad en el contenedor de fluidos ahora podemos ver los vectores de velocidad si tenemos acá la simulación y luego vamos a la parte de display velocity draw acá podemos ver vectores unitarios que marcan la dirección de la velocidad de cada una de las partículas y bueno esto era todo por este vídeo en el siguiente vídeo personalizaremos lo que bueno en los siguientes vídeos que es la temperatura y el full o combustible que será lo que le dará como tal la tonalidad o el color a nuestro fluido entonces no olviden suscribirse al canal a la página de facebook y nos vemos en el siguiente vídeo